Después del ajuste de cuentas con las familias rivales y encargarse de la atracción de Tesio, Michael va a hacerle una visita a Carlo Ricci, donde le pilla a este por sorpresa llamando por teléfono. En esa escena, Mike le dice al marido de su hermana Connie que a partir de ese momento se acabó la farsa, que ya no hace falta que disimule más porque sabe lo que hizo con su hermano Sonny, que es un traidor a la familia y además tiene que pagar por ello. Pero, ¿cómo se enteró Michael que fue Carlo el responsable o al menos uno de los responsables de la muerte de Santino? Carlo Ricci aparece en escena justo desde el principio de la película, ya que es el novio que termina casándose con Connie Corleone, hermana de Sonny, que fue quien los presentó tiempo atrás en una fiesta sorpresa a Don Vito Corleone durante su cumpleaños. Hay que recordar que el marido de Connie venía huyendo de su tierra natal a Nueva York y terminó ocupando un sitio en la familia Corleone gracias a Sonny, casándose al final con la hermana de este. En la escena de la boda se puede ver a Pauli quejarse acerca de la cantidad de dinero que había en la bolsa ruptial, donde se ve a Connie recogiendo alegremente las aportaciones económicas que los asistentes a la boda dejaban conforme pasaban ante la atenta mirada de su marido Carlo. De hecho, parece ser que era eso lo que le interesaba a Carlo, es decir, integrarse y buscar una posición de poder y económica en la familia Corleone, con el dinero y la seguridad que ésta pudiera ofrecerle. A pesar de sus intenciones, la familia Corleone siempre está vigilante acerca de quién puede o no puede integrarse más o menos en la misma. De hecho, cuando Tom Hagen le dice a Vito Corleone que a su yerno habrá que darle un buen puesto, el don le contesta tajantemente que Hay que decir que tampoco es que le hiciera mucha gracia al don que su hija se casara con alguien que aunque tuviera ascendencia italiana, no fuera nativo de Sicilia, algo que Vito Corleone intentó compensar de alguna forma realizando una boda al estilo siciliano. Al final terminó asociado a la familia, en cuanto a negocio se refiere, siendo un simple corredor de apuestas en la zona de Manhattan. Esa decepción e impotencia de Carlo por no poder integrarse más en la familia para adquirir siquiera más poder a la hora de tomar decisiones en la misma, se ve reflejado en varios momentos de la película, con la presencia también de Tesio y Clemenza, a la vez que le informan que Fredo se irá a Las Vegas para trabajar en el casino. Pero antes de esa escena, en la que están informando y actualizando al don sobre la situación familiar de los negocios y la guerra que hay con el resto de familias, se ve como Santino le dice a Carlo, antes de esta escena, antes de hablar con el padrino, se ve como le dice que salga fuera. Vamos, que lo echa de la habitación como diciendo, sí, estás con nosotros, pero esto no te concierne, no tienes el nivel de confianza suficiente como para estar en la habitación con el don y el resto de hermanos. Y aquí se ve como no le sienta nada bien ser echado de la misma, porque esto era realmente lo que buscaba, integrarse para formar parte de esos momentos importantes de la familia, ya que ve que no solamente están los hermanos, sino también los caporregimes, Tesio y Clemenza. Y además en un momento tan importante como este, como es el regreso del don, en un momento íntimo de la familia con Vito Corleone. Y se queda como diciendo, estos que no son de la familia sí pueden estar aquí, pero yo no. Como hemos dicho, esta situación le sienta tan mal a Carlo, que terminará afectando seriamente y cada vez con más intensidad a su relación con Connie Corleone, porque precisamente se casó con ella para eso, para formar parte y buscar el resguardo, la protección de la familia y adquirir de paso algo de poder, pero no lo consigue. Al momento de echar los Sony de la habitación, se ve como Connie le pregunta a Carlo qué le ocurre, ya que se le ve cabizbajo y algo cabreado, y este termina soltándole lo primero que se le pasa por la cabeza. Tanto en la película como en la novela se pueden apreciar escenas como esta y distintas situaciones familiares parecidas, en las que lo que diga Carlo, su opinión o su aportación, no cuente lo más mínimo para Sony, contradiciendo a su cuñado no solo delante de Connie, sino también de su familia. Como hemos dicho antes, esto lo único que hace es empeorar más la situación de Carlo en la familia Corleone, y aquí es precisamente cuando empiezan a ponerse serias las cosas, porque ya no se encuentra a gusto ni con lo que hace en la calle, ni con su propia familia, ni nada. Sony se percate de ello cuando Connie le cuenta lo que está pasando en su matrimonio, y su hermano va a donde está Carlo para darle una paliza y procurar que no vuelva a repetirse. De hecho, antes de irse, con Carlo tirado en el suelo, le dice que si vuelve a hacerlo, lo matará. Y ojo con esta frase y esta situación, porque es importante ya que está relacionado con el comportamiento que tomará su cuñado a la hora de traicionarlo. En plena guerra de bandas, la situación de la hija de los Corleone llama la atención de Barsini, que recordemos es el mayor rival directo de Vito Corleone, y termina realizando un acercamiento a Carlo Ricci, ya que está enterado de la paliza que le da Santino a este, para que acabe vengándose y traicionándolo a la vez, para así muy probablemente termine dándole un puesto importante en la familia. Aparte de que Barsini sabe perfectamente que Michael está en Sicilia, y Don Vito convaleciente, por lo que planea con Carlo el asesinato del único que queda al mando, aprovechando el rencor que el yerno de Vito Corleone le tiene a su hijo mayor. Y efectivamente así ocurre. Se aprovechan por así decirlo, sacan ventaja del carácter impulsivo de Sony, para tenderle una trampa utilizando para ello a su hermana. Recordemos que ni Vito Corleone, ni Michael, ni Tom Hagen, pueden de momento hacer nada al respecto, y es muy probable que todavía no sepan nada de la situación que rodea a Sony. Y es así como sucede, se vuelve a repetir la misma situación que antes, pero esta vez todo planeado, por lo que cuando Santino se entera de lo ocurrido, digamos que está muchísimo más cabreado que antes Sicabe, porque no solo es que se repita el momento de ese maltrato que se supone que no iba a ocurrir, sino que sucede y además estando Connie embarazada, o en un estado avanzado del mismo, lo que empeora muchísimo más la situación Sicabe. Esto termina sacando de sus casillas completamente a Sony, y llevado por una furia descontrolada, haciendo caso omiso de su consigliere, sale disparado como una bala a casa de su hermana, jurando y perjurando que acabará con su cuñado Carlo de una vez por todas. Pero el problema es que una banda de gángsters, armados hasta los dientes y mandados por Varsini, le esperan a Sony en el peaje para acabar con su vida, y efectivamente así ocurre. Bien, ¿qué sucede a partir de ahora? Pues que Michael regrese de Sicilia, Don Corleone negocia la paz con el resto de familias mafiosas, y se convoca a una reunión en la que existen todos, incluido Carlo Ricci, para hacer saber que Mike será el nuevo jefe de la familia Corleone, con Don Vito como el nuevo consigliere. En un momento de la conversación, ¿más de la muerte de Sony? ¿O es que simplemente no querían vengarla, y el don se limitó a utilizar, entrecomillado por supuesto, ese utilizar, la muerte de su hijo para hacer las paces con el resto de las familias rivales? No sospecharon en ningún momento de su propio yerno, porque lo que está claro es que terminarían enterándose todos ellos de lo que sucedía con Connie Corleone. Bien, lo que se pretende con esto es aparentar normalidad, hacer como que no pasa nada, y que todo está solucionado. Ya se ocupan de esta tarea el propio Michael y Tom Hagen en tranquilizar a Carlo de ello, aparte de que Vito Corleone, incluso en ese momento, le hace un gesto cariñoso diciéndole que se alegraba por ser la mano derecha de Mike. Supuestamente el don estaba también enterado de lo de Carlo Ricci, y si era realmente así, fijaos con qué tranquilidad y disimulo se comporta el antiguo don y nuevo consigliere de la familia, con el asesino o cómplice de asesinato de su propio hijo, que está claro que Sonny podría resultarle un buen o mal don, pero no dejaba de ser su hijo por ello. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Se sabe o como mínimo se sospecha de Carlo, y cómo se encargan de averiguarlo. Por cierto, cuando hablo de que se sabe o se sospecha, me refiero a la novela y a la película respectivamente. Entonces, ¿cómo se enteraron de la situación de Carlo con Barsini? ¿Cómo lo averiguaron? Vito Corleone aconseja a Mike comprobar todas las llamadas entrantes y salientes para saber a quién llama Carlo y de quién está recibiendo las llamadas. Recordemos que cuando Michael entra por la puerta, pilla a Carlo intentando llamar por teléfono, utilizando la misma estrategia de Sonny para averiguar quién era la rata al principio de la película. Pero, aunque no fuera así, es decir, Michael no sabe con seguridad que fue Carlo, y simplemente sospecha de él, o que quiere simplemente sacarle la confesión cual bestia que se divierte jugando con la presa antes de matarla. Pues es como si fuera prácticamente la misma situación, porque Michael sabe que el asesinato de su hermano fue una emboscada, y más por la forma tan llamativa de cómo lo mataron. Aparte de que sabe perfectamente que Sonny ya le advirtió que acabaría con él si volvía a ponerle una mano encima, por lo que, ¿para qué arriesgarse a volver a pegar a la hija de Don Corleone, sin saber con seguridad de que la muerte de Sonny durante el trayecto a casa de su hermana estaría más que asegurada y pactada? A pesar de la acusación de Mike a Carlo, éste llega incluso a jurar por sus hijos, ni más ni menos, que no tienen nada que ver con el asunto. Pero Michael insiste, le dice que Barsini ha muerto, al igual que el resto de las familias, y aquí es donde Carlo sabe que está completamente perdido. Pero aún así, todavía no le ha sacado la confesión. ¿Y qué es lo que hace Michael para ello? Pues sencillamente Connie, antes de salir a darle la paliza a su cuñado en plena calle. Esto de alguna forma tranquiliza a Carlo, para cuando le pregunte quién lo compró, es decir, si Tataglia o Barsini, acabe bajando la guardia, se confíe y termina como mínimo reconociendo que estaba implicado en la muerte de su hermano. Al final confiesa, y encima le dice que fue Barsini, tal y como Michael sospechaba. Carlo Ricci, ingenuo de él, se va directo al coche para coger el avión a Las Vegas, pero en el mismo le espera Clemenza, que está en el asiento trasero para acabar con su vida, y eliminar así al último traidor que quedaba. De todas maneras, habría que plantearse también otras cuestiones, por ejemplo, ¿por qué tardó o esperó tanto la familia Corleone para acabar con Carlo Ricci? Ya que perfectamente podía haber sido consciente de todas sus acciones desde hacía tiempo, sobre todo por el tema de tener vigilado las llamadas telefónicas que hacía el yerno del don, por lo que conociendo el asunto, decidieron esperar hasta el final, después incluso de acabar con las familias rivales, tanto Vito como Michael. ¿Pero por qué tardaron tanto? ¿Por qué lo dejaron para el final? Quizás sea esta una pregunta que contestar en un próximo vídeo. En todo caso, este es un claro ejemplo de que la venganza es un plato que se sirve frío.